Si hay pesca de bagres Miren, ahí está otro, miren, miren Si hay pesca de bagres, miren, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está pesca de bagres, miren Si tenemos pesca de bagres, no queremos que nos piquen esto, esto es demasiado complicado que nos piquen Si tenemos pesca de bagres, miren Si tenemos pesca de bagres, miren Lástima que no trajimos de NASA para botarles las Ahora no puedo botar esas cosas acá porque yo mismo me puedo parar Ahí está Si hay pesca de bagres, miren, están saliendo los bagres Si están saliendo los bagres, si señor Si no están cayendo la pesca de bagres Claro que sí Este otro medio me picó esta cosita de nuevo Pero si nos está cayendo la pesca de bagres Tienen unas espinas bien fuertes estos animales No quiero abrirla Claro que sí hay pesca de bagres Claro que sí hay pesca de bagres No está No está yendo bien Una pesca de bagres ahorita Ya llevamos tres al hilo Llevamos bagresitos, llevamos bagresitos Si llevamos bagres Si llevamos bagres Si llevamos bagres Y ahí vamos para la sopa de bagres Para el caldo Si tenemos Si hay pesca, claro que sí Hasta estos se han quedado maniados aquí ¿Cómo se quedó maniados? Ah, sí, se quedó bien maniados Mordió el hilo Porque es demasiado pequeño para esta malla Claro que sí hay pesca Uno más para cerrar Para cerrar, uno más ¿Qué es lo que se quedó maniados? ¿Qué es lo que se quedó maniados? Ha caído la pesca de bagres Si hay pesca de camarón pacho Si hay pesca Claro que sí Si hay pesca Siguiendo el camarón Si hay pesca ¡Suscríbete! 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 ¡Si hay pesca señor! ¡Está cayendo el camarón blanco! ¡Está cayendo el camarón pacho! ¡Hay pesca! ¡Mire! ¡Está cayendo el camarón! ¡Si hay pesca! A ver esta caendo el camarón secretario Esta caendo MATT Esta caendo el camarón Esta caendo el camarón si hay pesca esta cabiendo el camarón pacho esta cabiendo el camarón pacho vamos a hacer otro tiro vamos a seguir haciendo tiro está caiendo el camarón si hay pesca está cayendo el camarón y esto fue lo que logramos conseguir en nuestra tarde de pesca que nos agarró un poco también la noche Agarramos unos 5 bagres Agarramos una buena cantidad también de zambos, zambitos o pululos llamados también Tienen un buen porte, ya están bastante grandecitos Agarramos unas aibitas también Agarramos un poquito también de camarones pachos Entonces la pesca se estuvo bastante buena Los bagres para la sopa Y agarramos chimberitas pequeñas para la yuca Entonces los bagres sí, con los bagres salieron 5 bagres bastante bonitos ya para el sopón Los bagres se comen principalmente en sopa, para quedar un caldo bastante bueno Y los camarones igualmente empanizados o ya sea de alguna manera Igual los camarones siempre son muy buenos Pero los bagres sí le tiramos a la pesca de bagres Y funcionó, funcionó lo que es la pesca de bagres Y los agarramos bastante temprano Así que la pesca estuvo bastante buena Estuvo bastante buena, salió para el caldo Así que esperamos pronto volver a ir de pesca Y tener ya nuevamente otro caldo Así que el caldo de este día ya salió Así que así finaliza nuestra pesca Así que los vamos a ver en el siguiente video de pesca Así que acompáñenos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.